Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues aquí con el gusto de presentarles este punto de vista muy particular aquí de Oro Sólido, porque pues el presidente llevó la voz de los pobres y la voz de la familia al G20, lo cual revela una vez más pues la filosofía que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado durante los últimos meses de su gobierno. Entonces, bueno, a mí me encantó familia, porque ¿qué quiere decir? Que el presidente no suelta sus principios que lo llevaron al triunfo de este gobierno. Entonces, bueno, dice en una de sus intervenciones que hizo ante estos jefes de Estado, déjenme decirles que estuvieron de Alemania, de Arabia Saudita, Argentina, Canadá, España, estuvo Donald Trump ahí en la videoconferencia, Francia, India, Japón, Gran Bretaña, también estuvo Canadá, Trudeau, Justin Trudeau, estuvo ahí en la videoconferencia con los jefes de Estado. Entonces, familia, sí quiero destacar que el presidente dice, también es fundamental contar con el apoyo de nuestro pueblo. Esta crisis de salud pública no se resuelve solo en los hospitales, se resuelve en nuestros hogares. Entonces, esto es un choque a nivel mundial, familia, porque este concepto de la familia, ustedes no me dejarán mentir, viene ya algunos años con que ya la familia está desapareciendo y de que ya no se quieren casar y que ya no quieren tener hijos. Entonces, esta pandemia, familia, nos está llevando a regresar a este núcleo, a esta institución de años que se creó y que sí ha llevado muchas cosas positivas a nuestra sociedad. Entonces, dice, nosotros contamos, como sucede en otros países del mundo, con una institución fundamental, la familia. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social y ahora nos está ayudando a cuidar a la población más vulnerable. Fíjense, familia, por eso es que les digo que el presidente tiene mucha confianza que nos vamos a ayudar entre todos en esta crisis del coronavirus, nos vamos a ayudar entre todos los mexicanos, porque va a surgir y está surgiendo esa solidaridad, ese amor, esa fraternidad entre nosotros y regresar a la familia, quitarnos todos esos problemas de pleitos, de egoísmos, de rencores, de resentimientos, y regresar a esa esencia humanitaria, familia. Dice, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social. O sea, ¿para qué queremos a las instituciones de salud, familia? Ok, ahí están, nos están resguardando, pero nos han pedido tanto el subsecretario Gatell y el propio presidente que regresemos a la familia. Y se los dijo, a estos jefes de Estado se los dijo, nos están ayudando a cuidar a los más vulnerables, a nuestros adultos mayores, ¡ay, familia, qué hermoso! A nuestros abuelitos bellos, a quienes tienen diabetes, hipertensión, padecimientos renales, a madres embarazadas. Contamos en nuestros hogares con millones de enfermeras y de enfermeros. Fíjense qué bonito planteamiento hizo el presidente y además es muy real, familia. Los principios, los valores, las virtudes que se desarrollan, se desarrollan en la familia, en nuestros hijos. Nosotros debemos de construir hombres y mujeres de bien, los padres, las madres. Tenemos que construir una nueva ciudadanía y lo estamos logrando. Por eso me interesó muchísimo hacer este video, familia, porque no podemos dejar pasar estos momentos históricos que a nivel mundial se den cuenta de que qué importante es el núcleo de la familia. Y además, familia, ya se están dando cuenta a nivel mundial que esto de la globalización valió ahorro, familia. Les está lloviendo por abajo y por arriba y por todos lados. Estados Unidos se están dando cuenta que dejó de construir, dejó de fabricar, dejó de hacer muchas cosas. Mandaron a construir fuera de México, perdón, fuera de Estados Unidos y se están quedando en cero todo lo que necesitan de los ventiladores, de las medicinas, las hacen afuera. Entonces, se va a regresar a una producción nacional, familia. Entonces, esto es muy padre porque además le va a convenir a Estados Unidos más comprarle a México que a todos esos países que andan por todo el mundo. Entonces, va a haber muchas cosas de reacomodos económicos, de reacomodos productivos que van a ser muy favorables para México. Pero bueno, no hay que quitar el dedo del renglón que hay que salir de esta crisis porque apenas estamos en el episodio 2. y luego dice, en cuanto a la recuperación económica, dice el presidente aquí a esta cumbre, dice, consideramos que debe de darse preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas. Ahorita les pongo el video que ya seguramente lo han visto ustedes aquí en redes y en el canal del presidente, pero se los voy a poner para que lo escuchen y que ya que hagamos esta reflexión en relación a que llevó la voz de los pobres y de la familia al G20, ustedes ya analicen al ver el video. Dice, hay que darle preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas, y apoyar a quienes viven de la economía informal, los que se buscan la vida como pueden diariamente, los que han llegado a esta situación de vivir día a día, buscar la sobrevivencia, porque han sido expulsados, no han tenido opciones en la llamada economía formal. Y obviamente, pues México es uno de esos países, familia, que nuestra economía informal, pues no se ha logrado, y además se viene arrastrando esa informalidad, desde hace muchos años. ¿Por qué? Pues porque nada más estaban preocupados por las grandes empresas, y a la mayoría de los mexicanos, como se lo dijo el presidente ayer en la mañanera, el no, a ver, a ver, espérate, le dice a la de reforma, el 90% de los, este, de quienes mantienen las fuentes de trabajo son los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, las MIPIMES, dijo el presidente. Entonces, estuvo muy, muy interesante la intervención del presidente, pero yo sí quiero darles este punto de vista, familia, porque si regresamos a estos principios, a estos valores, vamos a lograr fortalecer nuestra riqueza interna, vamos a desarrollar mejor nuestras habilidades y nuestros talentos, porque vamos a tener mejor seguridad en sí mismos. ¿Qué nos da la seguridad como seres humanos? Pues la familia, el amor que tengamos en la familia, el apoyo que recibamos de la familia. Entonces, bueno, vamos a escuchar al presidente, este, en su exposición ante el G20, de todos estos machuchones primeros mandatarios, ¿ok? Vamos a escucharlo aquí. Señoras y señores, colegas, antes que nada la solidaridad de México para todos los pueblos del mundo que sufren de esta pandemia. Ya esta crisis nos está dejando lecciones importantes. Nosotros hemos considerado que lo fundamental frente a este tipo de adversidades es apoyarnos en los especialistas. En este caso, nos hemos apoyado en los médicos, en los científicos. los políticos no somos todólogos. Necesitamos de la asesoría de los especialistas para no cometer errores. también es fundamental contar con el apoyo de nuestros pueblos. Esta crisis de salud pública no se resuelve solo en los hospitales. Se resuelve en nuestros hogares. nosotros contamos como sucede en otros países del mundo con una institución fundamental la familia. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social y ahora nos están ayudando a cuidar a la población más vulnerable a nuestros adultos mayores, a quienes tienen diabetes, hipertensión, padecimientos renales, a madres embarazadas. Contamos en nuestros hogares con millones de enfermeras y de enfermeros. en cuanto a la recuperación económica consideramos que debe de darse preferencia a los pobres, apoyar a las micro empresas familiares que son las que están resultando más afectadas y apoyar a quienes viven de la economía informal, los que se buscan la vida como pueden diariamente. los que han llegado a esta situación de vivir día a día o buscar la sobrevivencia porque han sido expulsados, no han tenido opciones en la llamada economía formal. Y bueno familia, en relación a en cuanto a la cooperación internacional pues pidió que la ONU intervenga para que no se acaparen los monopolios de las medicinas ni de los ventiladores ni lo que se necesite en esta crisis. Entonces familia, pues aquí está el punto de vista de oro sólido porque es muy muy importante construir nuestra nueva ciudadanía con esas grandes fortalezas, con esas grandes seguridades en que nosotros somos nuestra propia riqueza y somos los que generamos abundancia en nuestra vida si ponemos todos nuestros talentos al servicio de la humanidad. Gracias familia, ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado y nos vemos al ratito en otro video. Chao.